El gobernador se contactó con el productor local nuestro, que es Hugo de Bernardo, y le dijo que no quería que toque la renga, que era un año electoral y que él tenía muchas inconvenientes y que le parecía que no daba. A partir de ahí, se activaron todos los bandos medios que nos habían dicho que sí y nos dijeron que había sido una decisión de gobernador. Yo hablé con el secretario privado de gobernador para ver si podíamos revertir la situación y la decisión fue que no toque la renga. A mí me parece que tiene que ver con los temores, tiene mucho que ver con la mala información. Por ahí a lo mejor un asesor que le dijo, yo no tengo pruebas, pero como había habido un derrame de minas, tal vez él creyó que la renga iba a, no sé, a hablar algo en su contra. Son todas conjeturas. Yo lo que sí creo es que la ignorancia y el miedo llevan estos actos que son horribles. Entonces, si ellos se contactaban con nosotros, nos hacían un planteo y lo íbamos charlando, a lo mejor no se hacía. De hecho, te voy a contar un dato. Estuvimos charlando en Rosario para hacerlo y en Rosario nos dijeron no, directamente. Nos dijeron, miren, estas son las condiciones para hacerlo. Entonces no se podía hacer. Pero nos sentamos en una mesa a charlarlo. Acá nos dijeron, sí, háganlo en tal lado, avanzamos, viajamos. Nosotros somos los productores y somos los responsables. Los músicos necesitan tocar porque tienen un emprendimiento, tienen un proyecto, tienen un disco, tienen personal, tienen un montón de cosas. No es que pueden parar y dejar de tocar y, bueno, y veamos después de las elecciones si les conseguimos un lugar. Es injusto. Yo nunca le quiero echar la culpa directamente a alguien, pero me parece que en el caso particular de la renga hay cosas muy raras. Hace dos años, se van a cumplir dos años, de que la renga pidió tocar en el Estadio Único de la Plata. Hace dos años que no le responden. Nadie le contestó, ni sí ni no. Es un poco injusto. Y aparte vos ves que tocó la Verizo, que tocó Aerosmith, que toca el Sheeran, que hay eventos que se van a anunciar. Entonces, cada evento que se anuncia en el Estadio Único de la Plata, vos te sentás con la banda y le decís, no sé qué decirte. Gracias a Dios, en el momento de que se anunció la cancelación, nos llamaron de un montón de lugares para hacerlo. Ahora hay que tomar la decisión. Yo por lo general les llevo los proyectos, ellos evalúan los lugares y después, a partir de ahí, empezamos a desarrollarlos.